Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos a su espacio en meditación. Estoy muy feliz de saludarlos nuevamente y encontrarnos en una nueva palabra viva. Mi nombre es Regina Zavala y estoy muy alegre, como les digo, de estar aquí, de poder escuchar una palabra junto a cada uno de ustedes que hoy nos sintonizan. Así que mi hermano, mi hermana, póngase cómodo porque estamos por arrancar. Y estoy muy feliz hoy de presentarles a nuestra predicadora Berta Elvir, como le decimos de cariño en Espada de Dios. Berti, ¿cómo está? Hola, Regina. Gracias al Señor todo bien, con un poco de calor, pero alegre, agradecida con el Señor porque nos da un espacio pues para poder compartir nuevamente este día una palabra viva. Así es, y el Señor ha estado grande, ha estado bueno, ha estado maravilloso con cada uno de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de comenzar esta semana hablando de la sabiduría del Señor y hablando de la inteligencia. Y el día de hoy nuestra hermana Berti nos va a hablar del consejo. Así que mi hermano, le invito a que usted comparta esta transmisión si está usando las diferentes plataformas digitales de su Yapa Medios y que invite a todas las personas de casa a que se unan y se reúnan en torno a esta palabra viva. Así que sin más que decir, vamos a arrancar con nuestra oración. Vamos a tomar una posición orante, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente al ritmo de la música, al ritmo de las palabras que vamos a decir en este día. Con esos dones que hemos visto a lo largo de esta semana, con sabiduría, con inteligencia, ven Espíritu Santo con el don de consejo para cada una de las personas que hoy nos escuchan, para cada una de las personas que siguen esta transmisión y también con nuestra hermana Berti Elvir, quien está a punto de ser tu instrumento, Señor, trayendo esta palabra viva para cada uno de nosotros. Ella va a hacer retumbar tu nombre, Espíritu Santo, a través de esta palabra. Quédate, quédate Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Úngenos y llénanos de tu presencia. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Berti Gracias, Regina. Regina, el mayor de los dones, de los regalos que nosotros podemos tener es el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es de donde emanan todos los dones. Los dones son señales que captan las peticiones del Espíritu Divino para nuestra vida. Es un medio de comunicación directo con Dios y una prueba de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los dones que recibimos desde nuestro bautismo tienen un fin de tipo personal. Ya nos lo habían dicho, ya nos lo había dicho César, tienen un fin de tipo personal, que nos ayudan a madurar espiritualmente. Y que son de provecho personal. Pero ya que son de provecho personal, también son de provecho y para el servicio de la comunidad, de la iglesia y de a todos aquellos que nos rodean. Porque uno de los mandamientos, mis hermanos, más importante, es amarse para poder amar al otro. En la medida en que el don edifica mi vida, yo edifico la vida de los demás. Realmente, hablando de dones, tenemos mucho, mucho que hablar. Y es por ello que durante estos días vamos a estar abordando con ustedes estos temas de los dones del Espíritu Santo. Pero el día de hoy, como decía mi hermana Regina, quiero centrarme sobre todo en el don de consejo. El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos, pero que lo saben hacer muy pocos. Dice un buen dicho, escucha hermano, el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos. Todos en algún momento nos volvemos consejeros en diferentes situaciones. Pero el don de consejo del que quiero que nosotros hablemos y que encontramos en Isaías 11, en el versículo 2, no parte de una experiencia meramente humana, de una experiencia humana. Parte de una especial inspiración del Espíritu Santo. Y este don nos ayuda a juzgar de manera correcta las situaciones de la vida y lo que conviene hacer, pero según la voluntad de Dios. ¿Qué es el don de consejos, hermanos? El don de consejos de consejo es una práctica divina en donde la persona, por obra y gracia del Espíritu Santo, percibe en las diferentes circunstancias de la vida rápidamente y con seguridad lo que viene de Dios, lo que es voluntad de Dios, es decir, aquellas cosas que convienen hacer según los designios de Dios. El don de consejo tiene como fin perfeccionar nuestra inteligencia y también nos introduce de manera profunda en el conocimiento divino. Este don, mis hermanos, nos ayuda a tomar decisiones bajo la voluntad de Dios, bajo el Evangelio de Jesucristo. Este don nos ilumina y nos hace más sensibles al Espíritu Santo. Este don de consejo nos permite estar más atentos a la voz de Dios, a lo que Él tiene que decirnos. Estar más atentos a Dios que a nuestra propia voz. Y eso, mis hermanos, quiero decirles, nos ayuda a no dejarnos llevar por el mal. Y nos lleva a parecernos cada día más a Dios. Porque nos podemos dar cuenta qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Dios desea, cuál es su voluntad. Dios es quien decide en nuestra vida. Indica y dirige lo que se debe de pensar, lo que se debe de decir y lo que se debe de hacer. Jesucristo aconseja y también le dice a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Les dice, cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por medio de los dones, hermanos, nosotros podemos perfeccionar las virtudes. Y una de las virtudes que se perfeccionan por medio del don de consejo es la virtud de la prudencia. Cómo hace falta esa virtud en nuestra vida, cómo hace falta poder perfeccionar esta virtud en nuestra vida, la virtud de la prudencia. Una de las virtudes más grandes de nuestra Madre María. Una de las virtudes que más desearía tener yo y perfeccionarla. La prudencia al momento, la prudencia al momento de pensar, la prudencia al momento de decir, la prudencia al momento de actuar. Actuar como lo necesitamos, como necesitamos que sea el Espíritu Santo a través del don del consejo que pueda perfeccionar esta virtud. Hermanos, quien no se deja aconsejar por el Señor antes de tomar una decisión en su vida, cae en la imprudencia. De hacer cosas de manera impulsiva, sin pensarlo lo suficiente, sin preguntarle a Dios o preguntarle tal vez a un hermano que está crecido en la fe, que pueda ayudarlo, que pueda guiarlo. Por eso Jesús dice en su palabra, no se preocupen porque van a decir, el Espíritu Santo les va a enseñar qué decir, pero para ello nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. El don de consejo nos permite escuchar claramente a Dios y sobre todo aceptar su voluntad, pero también el Espíritu Santo a través del don de consejo nos capacita para que nosotros podamos aconsejar a otros a través de la palabra. Una persona con el don de consejo, hermanos, es una persona espiritual, es una persona de oración, es una persona de meditación, es una persona que tiene un encuentro con Dios en su palabra. Es una persona que se deja aconsejar por el Espíritu Santo y esta persona que se deja primero aconsejar por el Espíritu Santo se vuelve un tesoro para la comunidad, para la iglesia, porque así como se deja aconsejar, así está capacitado para aconsejar al otro. Desde nuestro bautismo estamos dotados de los siete dones del Espíritu Santo, pero hermanos, para poder disfrutar de estos regalos necesitamos un instructivo. Hoy platicaba con mis hijos y les decía de que cuando le regalaron, el papá les regaló una Playstation, si ellos se tomaron la molestia de revisar las instrucciones para saber cómo conectarlas. Normalmente compramos algo, asumimos que ya sabemos cómo se utiliza y lo utilizamos y no nos damos cuenta si lo estamos utilizando de la mejor manera o si más bien con el uso que le estamos haciendo lo vamos a dañar más rápido. Normalmente nos dicen, nos entregan un celular y en las instrucciones dice no conectarlo encendido, usarlo después de 24 horas, etc. Y tal vez esas cosas nosotros no leemos el instructivo, no nos damos cuenta cómo es el buen manejo para el buen funcionamiento de este aparato y lo usamos. Me decían mis hijos, pues cuando mi papi me compró la Playstation, nosotros no utilizamos el instructivo y lo botamos porque nosotros ya sabíamos cómo hacerlo. Y a veces suele pasar en la vida cristiana lo mismo que el instructivo para un buen funcionamiento de un don del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros necesitamos leer qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, para aconsejarnos a través de su palabra poder leer y saber qué es lo que tiene que decirnos, poder escuchar al que sabe lo que él quiere para así tener un buen funcionamiento. Un funcionamiento que vaya bajo los designios de Dios y no bajo nuestros designios. Esta vida, hermanos, es de decisiones pequeñas y decisiones también grandes. Decisiones pequeñas de qué ropa me voy a poner, a qué horas me voy a levantar, hasta decisiones grandes en situaciones de qué voy a hacer. Voy o no voy, qué hago, situaciones delicadas. También en nuestra vida, aparte de esas decisiones que tenemos que tomar, nos volvemos consejeros en cierto modo. Yo como mamá soy consejera, el que me está escuchando, como papá es consejero. El maestro que me está escuchando se vuelve consejero de sus alumnos. El alumno, en algún momento, se vuelve consejero de su amigo. El sacerdote es un consejero. El jefe de su trabajo es un consejero. El coordinador de comunidad o de grupo también es un consejero. Es por ello que nosotros necesitamos dejarnos ser aconsejados por el Espíritu Santo para estar capacitados y poder guiar a otros de una manera correcta. El Espíritu Santo es nuestro auxilio y nuestro mejor consejero. A él debemos invocar en todo momento y en toda situación de nuestra vida y también cuando nos toque ser orientadores para los demás. Muchos queremos ser consejeros, como dice el dicho. Se vuelve un algo común, pero realmente muy pocos lo pueden hacer y lo pueden hacer solamente aquellos que están bien conectados al que nos instruye, que es el Espíritu Santo. Yo quiero invitarles, hermanos, a que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y hoy pedirle al Espíritu Santo que sea él el que nos aconseje. Nosotros ya tenemos el don de consejo, solo necesitamos saber el buen uso de este don y dámosle la gracia del Espíritu Santo para que él sea el que nos instruya en nuestra vida. Espíritu de Dios, queremos en esta tarde, en primer lugar a la parte, glorificarte, bendecirte porque tú eres la fuerza, tú eres quien nos guía, tú eres, Señor, el que nos motiva cada día a seguir adelante. Queremos pedirte en este preciso momento, Señor, que nos aconsejes. Sabemos que en estas situaciones en las que estamos viviendo hay muchos que tienen que tomar muchas decisiones, decisiones delicadas, decisiones difíciles, en donde necesitamos, Señor, escuchar claramente tu voz. Sé tú, Espíritu Santo, nuestro consejero, sé tú, Señor, el dueño de nuestras decisiones, para que podamos ser prudentes, prudentes a la hora de tomar todas estas decisiones. Queremos quedar en tus manos y que seas tú, Señor, en todo momento, el que abra nuestros corazones a la escucha, a tu escucha, para saber qué hacer, qué decir, qué pensar. Bendito seas, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Berti, por esta hermosa palabra viva que nos ha compartido en esta tarde. Gracias al Espíritu Santo por tantas hermosas inspiraciones. Y es que eso es, hermanos, a manera de testimonio, yo soy profesora. Y así como decía Berti, no es que yo voy a hablar solo por hablar, ¿verdad? Sino que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo sople, ¿verdad? El Espíritu Santo dicta qué es lo que yo debo decir y cómo yo debo actuar. Y de la misma manera el Espíritu Santo me hace dócil, me prepara para escuchar lo que otros deben decir, como hoy. Hoy estamos escuchando el consejo de Berti a través de esta palabra diva y nos dice, seamos dóciles. Déjémonos tocar para que todos esos dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros fluyan y puedan madurar, madurar bien. Así que bendito sea el Señor por esta oportunidad. Bendito sea el Señor porque hoy hemos compartido otra palabra viva. Y mi hermano, no se la vaya a perder, el día de mañana también tendremos una nueva edición de Palabra Viva. Berti, muy alegre de haber compartido con usted. Espero verla pronto desde casa. Un abrazo y a ver cuándo nos toca vernos en persona, ¿verdad? Y recordarle a mis hermanos que pueden ver esta transmisión a través de las plataformas digitales de Suyapa Medios, Facebook, YouTube y también está la página digital de Suyapa Medios. Y vamos a despedir este hermoso momento de En Meditación, dándole gracias también a nuestra Madre Santísima, ella que está de nuestro lado, ella que es nuestro máximo apoyo como cristianos. Y le vamos a regalar una rosa a nuestra Madre del Cielo diciendo, Muy bien mis hermanos, feliz tarde, Berti, hasta luego, nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones.